Sean ustedes bienvenidos a Canal Telesur y al programa Agenda Regional. Gracias por estar en sintonía, señores. Nosotros continuamos con la programación. Hoy llegamos hasta el sector de las lagunas de Yaracachi y emprendimos la ruta, pero no la ruta del Pisco, sino la ruta de las lagunas que contaminan el Valle Moquehuano. Ustedes a continuación verán un informe completo de paso a paso cómo van discurriendo estas aguas contaminadas que se están virtiendo a canales de regadío en el Valle de nuestra querida tierra moquehuana. Con esta agua se están regando, están regándose allí las verduras, árboles de tallo corto, como hemos visto, la alfalfa, que a su vez también se convierte en alimento para el ganado. Hemos visto que esta agua se convierte en bebida para el ganado que se encuentran allí y que producto de ello, pues, vemos en el mercado que se expende nuestra riquísima y se compra la riquísima leche, leche, quesos, se están además produciendo zapallos. Todos, señores, con estas aguas contaminadas. Nosotros mostramos este reportaje que realmente preocupa y con ello hacemos un llamado de atención a las autoridades competentes por velar estos delitos de contaminación y por qué se denuncie, como lo ha hecho la doctora Patricia Maldonado, y que creo que debe tener algún tipo de sanción, por lo menos procedimiento sancionador. Asimismo, agradecemos a Manuel Pérez y al señor Lucio Flores Toledo en la mañana. Estuvimos con ellos en este recorrido que lo hemos denominado la Ruta de las Aguas Contaminadas. Veamos. La Ruta de las Aguas Contaminadas. La Ruta de las Aguas Contaminadas. Bien, señores, nos encontramos en la Laguna de Yaracachi. Esta laguna que ustedes ven en estos momentos no tiene ningún tipo de tratamiento a sus aguas. Nosotros iniciamos así el recorrido desde la Laguna de Yaracachi y nos trasladaremos por todo el recorrido que hace de estas aguas contaminando los canales de regadío por donde se conduce el agua limpia para los agricultores. Bien, señores, hemos iniciado este recorrido en las lagunas de Yaracachi, donde hemos visto que estas aguas pestilentes y estamos sintiendo en estos momentos un olor nauseabundo en este lugar, señores. Las lagunas de Yaracachi desembocan sus aguas y discurren por este canal de regadío como estamos observando. Esta agua que cambia su coloración, como vemos, es de color verde, vemos con detergente y es todo lo que podemos observar de lo que sale de todos los desagües de Moquegua. Por aquí, señores, por este canal de regadío discurre hasta los diferentes sembríos que hay por esta zona. Vamos a seguir el recorrido porque, como ustedes ven, es una gran cantidad de agua que discurre todos los días con un olor nauseabundo. Esto, señores, no es urgente de resolver. Sigamos en la ruta. Bien, señores, y a esta altura que está habiendo en estos momentos en las imágenes de Telesur, es en el sector donde las lagunas de Yaracachi se desbordan por un canal y fíjense ustedes como una catara atacada en estas aguas pestilentes y se mezclan con el agua que sigue viniendo desde la otra laguna con dirección al Valle Moquegua. Esta agua que estamos viendo por, discurrir por este canal de regadío, es agua limpia que viene de Pasto Grande y viene del río. Esta agua debería de servir para regar todos los cultivos en el Valle Moqueguano. Es en poca escala, fíjense ustedes, pero es agua limpia la que debería estar en estos momentos irrigando todos nuestros cultivos del Valle Bajo. Pero, como ustedes han podido apreciar un poco más abajo, se mezclan con las aguas contaminadas y eso es lo que se conduce por este canal de regadío, cuyo operador es la Junta de Usuarios del Distrito de Río de Moquegua. Por eso es que nos preguntamos, ¿todos estos agricultores de esta zona riegan con esta agua? Seguiremos, señores, viendo cómo se conduce y cómo realmente se están irrigando los cultivos moqueguanos. Bien, señores, todos estos residuos orgánicos que estamos viendo aquí, producto de que se ve las marcas, las señas, las huellas de que aquí hay una gran contaminación en este lugar, son producto de las lagunas de Yaracachi. En estas zonas, señores, hace muchos años moqueguanos seguramente construyeron este canal, como ustedes están viendo, para los regadíos, los cultivos del Valle Moqueguano. Sin embargo, vean ustedes cómo se encuentra este canal totalmente contaminado de color negro y estas aguas que siguen discurriendo. Si nos acercamos un poquito y caminamos con la cámara, vean ustedes cómo discurre el agua de color verde oscuro. Pero, señores, estas aguas no reciben ningún tipo de tratamiento y ustedes verán que discurren por esta infraestructura de regadío, de riego, donde los agricultores creo que en estos momentos ya han soportado tantos años esta contaminación que deberían en estos momentos ya tomar acciones nuestras autoridades para agilizar la manera de descontaminar toda esta zona que es prácticamente la zona de ingreso de la ciudad de Moquegua. Bien, señores, hemos hecho todo el recorrido. Hemos llegado hasta la zona donde encontramos un cartel y dice prohibido el ingreso a personas no autorizadas, pero ya vemos que, si seguimos con las cámaras, este es el ingreso a la reubicación y ampliación del sistema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Moquegua. Aquí se construyen colectores para hacer el tratamiento a las aguas servidas y son aguas, por supuesto, que vamos a ver si reciben su tratamiento y en qué etapa del avance físico se encuentran en estos momentos para que ustedes, amigos televidentes, conozcan esta obra tan esperada de Moquegua. Bien, nos encontramos en estos momentos ya ingresando a la obra del Petar y como ustedes pueden ver aquí apreciamos cinco lagunas. Estas son las aguas residuales y una de ellas, señores, ha presentado problemas de fisuras. Es la laguna que la vemos vacía en estos momentos donde le están instalando una geomimbrana. Vamos a continuar entonces para ingresar a este terreno, a este recorrido, podemos ingresar por esa carretera que nos han permitido el acceso para lograr entonces entrevistar a las personas que se encuentran en este sector y ver qué es lo que están haciendo en estos momentos, cómo se trata esta agua, que en estos momentos es producto de todos los desagües que vienen desde el sector de Moquegua. Aquí podemos apreciar ya un poco más abajo y ampliando la toma panorámica a otra de las lagunas que tenían en estos momentos fisuras. También presentaban fisuras y vemos y observamos que están haciendo trabajos con maquinaria, vemos personal con un chaleco de color naranja trabajando y alistando el terreno para colocar una geomimbrana. Problemas que han tenido respecto a estas fisuras han hecho que tomen esta determinación de colocar estas geomimbranas que me imagino que a partir de ello ya estas lagunas podrán ingresar en funcionamiento. El supervisor, el asistente técnico, el asistente técnico, el asistente técnico. El asistente técnico. El asistente técnico. Si me preocupas, ¿puedo pasar un ratito? Son unos tomos, ¿el que no están trabajando? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nuestra. ¿Eso puede pasar? No es lo que me dice ahorita que no. ¿Tú lo está prohibido? Sí. ¿Y quién lo prohibido? El ingeniero residente dice cualquier presidencia que pregunte. O sea, el ingeniero a disposición. Sí. Una orden. Sí. Y aquí tenemos que se anticipa la obra. Absolutamente. Pero no es una forma que el residente de la obra debe estar aquí en la obra para poder pedirle una organización. ¿Quieres saber? Yo voy a decir. El supervisor, entonces el supervisor de la obra también debería estar aquí. Está ahorita. Sí. Entonces el maestro de obra. Está ocupado. Está ocupado. Sí. El asistente técnico. Soy yo. ¿Usted? Sí. ¿Entonces usted no me podría dar el acceso para poder ingresar? No. ¿Son órdenes entonces? No. 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 Ingeniero, nos encontramos aquí en la obra que usted es residente en el Petar y quisiéramos pedirle una autorización para poder ingresar, porque como no lo encontramos a usted, tampoco al supervisor ni a esta obra, porque está ocupado en estos momentos, quisiéramos pedirle la autorización para ingresar. Yo le pido que por favor venga al gobierno de la licoridad, vamos a seguir el permiso y podemos buscarlo. No, ya estamos aquí, en todo caso lo esperamos aquí en el Petar. No lo podría dejar de ingresar porque es una zona de trabajo, porque también necesitan todos los instrumentos de seguridad para poder ingresar a la zona de trabajo, por circunstancias de la área de salud, salud, pobre. Correcto, correcto, así es cierto. Entonces, usted los implementos de salud no los tiene aquí, los implementos para ponerlos casco, esas cosas, o de dónde lo tiene que traer? No, bueno, a usted, ya digo, o sea, una visita tiene que ser por ahora, para poderlo, cuantas personas van a entrar, y bueno, de ser que esas cosas no. Entonces, tenemos que solicitarlo por escrito. Pero, señor, ¿no debería estar usted aquí en la obra? Porque se supone que usted es el residente, entonces, por eso nosotros hemos venido aquí. Vamos a dar lectura a este cartel de obras, señores, luego que hemos ido al Petar, no nos han lo dado dejar ingresar a esta obra, porque indican que tenemos que tener una disposición, una orden que viene desde el residente por el tema de seguridad, del cual entendemos, nosotros somos respetuosos de las instituciones y las instancias. Pero, fíjense ustedes, el cartel que vemos aquí de obra, en el gobierno regional, dice, proyecto de reubicación y ampliación del sistema de tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Moquegua, subproyecto, impermeabilización de lagunas primarias y partidas complementarias del Petar Moquegua, código SNIP 5427, presupuesto 1.914.534 nuevos soles, unidad ejecutora, gobierno regional, modalidad, administración presupuestaria directa, plazo de ejecución, 60 días calendario, señores. Ha pasado más de un año y este tema de la intermedialización de las lagunas primarias aún no se concluye. Esta es la información que nosotros alcanzamos desde el lugar de los hechos y vámonos nosotros ahora a dirigir a la zona de espejos. Él es agricultor de la zona de, al frente de la bodeguilla, al frente del puesto de salud de la bodeguilla, señor Carlos Carita. El día de anteayer, Telesur emitió unas imágenes a la altura de este canal. Veíamos que por la zona del Petar venía una tubería y se había desbordado, se había roto, ingresando a este canal de Redadío. ¿Esto es verdad o mentira? Es verdad. ¿Y qué pasó aquí, señor? Se ha roto, no la han enterrado bien, y partes que estaban ahí no la habían terminado. Llevábamos como cuatro partes. Y cuando la han conozca a Rizola, se la ha ardido. No, no se la ha quemado. ¿De qué manera ha perjudicado esto a sus chacas? Porque vemos que usted tiene aquí cultivo, ¿verdad? Ah, sí, señor, que a veces nos perjudicó las a veces para hacer tomar agua, dar agua a las vacas. A todos los usuarios que tomaban al centro y no se quejaban ahí. Cuando van a solucionar estas cosas, no le van a solucionar esto. No le van a acabar, no le van a solucionar, ¿no? Estas aguas que venían y pasan por una tubería de la bobeguilla, ¿de dónde vienen? Por bodeguillas que le llevan a solucionar. ¿De dónde vienen? ¿De qué agua? Ah, no saben. ¿Del Petar? A Petar, sí. ¿O vienen de Yaracate? No, 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 a Petar. ¿Del Petar? Sí. Bueno, ¿qué le parece lo que ha pasado aquí? Porque ya en estos momentos, a raíz de nuestra denuncia, han tapado todo, vemos que incluso han colocado algunos carrizos para ocultar esta agua que venía por aquí. Sí, sino que a mí venimos, unos dos agricultores, tres agricultores han ido a solicitarlo para que lo tapara, pero no venían. Ajá. ¿Cuánto tiempo estuvieron así con este problema? Estaría que, sí, más de un mes. ¿Más de un mes? Sí. ¿Se descubrían el agua del Petar, aguas sucias, contaminadas? Claro, contaminadas. ¿Y las vacas tomaban esta agua? Ah, sí, para algunos lo hacían tomar, pues se enfermaban las vacas. Ajá. A algunos de los vecinos que me contaban qué tomaban, se enfermaban. Se los han perjudicado. Claro, ¿no? El residente de la obra del Petar en algún momento vino a conversar con ustedes, a pedir las disculpas de lo que había pasado, ¿les explicaron por qué estaba sucediendo que descubrían estas aguas del Petar por esta zona? No, 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 quizás haya venido con otros, pero no ha venido con nosotros. Sí. Usted, señor, que conoce este proyecto del Petar, ¿qué le parece esta obra? No, estaría mal, no, no está bien. ¿A dónde tienen que ir estas aguas? Entonces, tiene que ir por más abajo, aunque tiene cualquier cosa que los usuarios, los animales. Bien, bien, señor, muchas gracias. Ya, gracias. Una última pregunta también, ya que usted vive y trabaja todos los días en la agricultura, vemos que el canal en estos momentos está vacío, ¿por qué? Ahora, lo quieren tapar, claro, ¿no? No, el canal no discurre ni una gota de agua. Ah, sí, una vez se juntaba con esa agua que venía, con el río, con esa agua. Ahora está, está, estoy, estoy regalando eso y todo. ¿Está llevando esa agua? Ajá, con salvo. ¿Y cuando venía el agua contaminada se mezclaba con el agua libre? Claro, con eso se mezclaba, este, con eso teníamos que regalarlo. ¿Cuánto tiempo no estabas? De acá se me hubiera un mes, dos meses por lo menos. Señores, estamos a la altura del kilómetro 1153.5. Señores, con estas imágenes estamos demostrando que el agua que viene del petar se mezcla, estas aguas contaminadas del petar se mezclan con aguas limpias que discurren por los canales que deberían de estar llevando agua limpia para irrigar nuestros valles moquehuano. Pero fíjense qué sucede a esa altura de este kilómetro. Veamos las imágenes. Vemos que esta tubería a la altura del pasaje Gersi se encuentra ya instalada para poder desembocar todas las aguas residuales de los desagües de Moquegua que vienen al nuevo proyecto del petar y las ingresan a este canal de regadío a la altura del pasaje Gersi. Fíjense ustedes la mezcla del agua limpia que viene por el canal con esta agua sucia a la altura de este kilómetro. Bien, estamos con el señor Miguel Juárez. Es un recorrido largo. La verdad es que hemos hecho iniciando desde el punto de la laguna de Yaracachi. Pero luego nos trasladamos al petar y este es el recorrido del petar, señores. Este, digamos, es el circuito del petar. Hemos hecho un seguimiento por donde vienen sus aguas. Y el señor Juárez nos va a contar qué es lo que pasa con estas aguas y cómo perjudica al Valle Moquehuano. Buenos días. Buenos días, señorita Pamela. Buenos días, señorita Pamela. Con todos los excrementos del pueblo de Moquehuano, de San Antonio, de los hospitales. Y por qué no decir también con cualquier cantidad de detergentes. Y eso es lo que más daño hace a la agricultura. En este momento, por ejemplo, muchos de los árboles frutales no reciben, no requieren esta agua con detergente. Entonces los árboles ya están casi menos enfermos. Así que cualquier otra pregunta más. ¿De cuál, señor Juárez, viene recibiendo esta agua contaminada del petar? Esta agua, mire, para no hablar mentiras, esta agua la estamos recibiendo por más de 15 años ya, desde cuando llegó Pasto Grande. Entonces se refiere a la laguna de Yaracachi. Sí, pero es la misma. Digamos que esta agua que viene del petar, que es un proyecto nuevo, que se supone que iba a descontaminar el Valle de Moquehuano y que iba a brindar una solución integral. ¿Esas aguas ustedes algún día se imaginaron que también iban a ingresar por aquí? No, porque en una reunión que se tuvo en la región, se habló de, desde cuando la señora Cristala, desde cuando se hizo, pasó a la región, se declaró la región, entonces la señora Cristala tenía un plan de llevar a las aguas y estas aguas de Pasto Grande hacia Aguaneros, pero los proyectos se quedaron en proyectitos. Entonces no se ha llevado acá en ese tiempo, yo era presidente de la Junta de Usuarios, ¿ya? Y de ahí se ha discutido bastante, pero no se llevaba porque no había dinero. Esa es la realidad. Tenía que venir del tesoro público, el proyecto que se le daba, y nunca llegaba. Entonces cuando ha pasado por gestiones nuestras del Valle, con por qué no sé, del pueblo de Moquehuano, se ha conseguido el canon. Y con el canon ya se pensó que estas aguas iban a ser para irrigar y forestar toda la parte herida esa del Valle de Moquehuano. Y se ha quedado también en proyectos. ¿Y por qué se ha quedado en proyectos? ¿Hay invasiones en ese sector? Hay cualquier cantidad de invasión, o sea que ya no hay un metro cuadrado libre del estado. Ya todo está invadido. Ya, una gran parte que ustedes pueden ver de acá más o menos a 100 metros, de ahí para allá lo ha hecho un estudio, lo está haciendo la región. Pero ahora nos hemos encontrado con la sorpresa de que ya no va a ser para acá forestación del agua de Petar. Se va a ir a las pantes de las pulgas, a Pacayanto. Y yo le pregunto al presidente regional o a los proyectistas que han hecho este estudio, si tienen el dinero suficiente para hacer el túnel o el bombeo, que es para sacar el nivel del agua, que son aproximadamente más de 100 metros de altura. ¿Es a Pacayanto se encuentra en una zona alta? Alta, alta, alta. Por más de 100 metros, porque de acá del fin del Valle de la Rinconada son 150 metros de altura para bombear esta agua de Petar hacia Pacayanto, ¿ya? Pero como están incubando la parte alta, entonces yo pienso que debe ser un promedio de 100, algo más de 100 metros de altura. Mientras que se hagan estos estudios de Pacayanto para reubicar estas aguas y para irrigar y forestar estas zonas, entre tanto, ¿el agua del Petar, el agua contaminada, dónde se va? Se va a seguir viniendo para acá, para la Rinconada, y Hilo. Hilo es la víctima más que nosotros, porque toda la ciudad de Hilo, la población, están tomando esta agua como agua potable. Esa es la realidad, esa es la verdad. ¿Agua con coliformes fecales? La que ustedes ven, está con toda la mezcla de Petar, ¿ya? Acá no hay la agua de Petar, no está por otro sitio, está en el río. Y esa agua está yendo a la toma de captación del pueblo de Hilo, donde están captando la agua que ustedes están viendo en el río. Esa la captan en Chiriquíne, más o menos, al pie de Loreto, ahí están captando el agua que se va hacia la tampa. ¿Qué le pediría a usted, señor, a las autoridades encargadas de cuidar el medio ambiente y de buscar la solución a este problema para no contaminar estas aguas limpias y no contaminar el valle, Hilo? ¿Qué le pediría? ¿Qué les puedo pedir? Sí, ya les hemos pedido, hemos reclamado, y para nosotros prácticamente no hay oídos. Las autoridades, llámese el municipio, llámese el presidente regional, y llámese los demás representantes que tienen que ver con este problema del medio ambiente, se hacen los de los oídos sordos, no nos escuchan, no oyen. Con decirnos de que ya vamos a arreglar este asunto, que ya lo vamos a hacer, se pasa uno y se pasa otro y sigue el pueblo tomando esta agua. Y lo seguiremos tomando hasta cuando venga un presidente que lo quiera a Moquegua y que no quiera contaminar la población. Recién, quizás, ya yo me moriré, pero quedarán los que quedan a mirar esto. Pero, lamentablemente, no hay solución. Todos son mentiras. Por favor, que el pueblo entienda que todas las autoridades, tanto el presidente regional como el alcalde provincial, no escuchan nada. Tienen plata, y por qué no decir la verdad, para sueldos y salarios, por favor. Para eso es el cambio minero. Moquegua ha luchado, el sector agrario que está hablando, la persona que está hablando ha luchado, pero ha puesto el hombro al 100% para tener el líquido elemento de Pasto Grande. Ha llevado, ¿para qué? Para poner ese cano en dinero, en sueldos y salarios. Esa es la verdad. Y ustedes todos los días, miran esto. El Consejo Provincial es una olla de grillos, llena de empleados. El petardo, la región es igual. Y todas las instituciones que tienen que ver con Moquegua, solamente es para tener personal y pagar con el dinero del cano, los sueldos y salarios. Esa es la verdad. No podemos mentir, ni tampoco tapar el sol con un dedo. Esa es la pura realidad. Yo lo digo porque yo tengo muchos años, más de 25 años, como directivo. Ya he dejado, porque ya tengo mi edad, y ya no quiero trabajar más. ¿Por qué? Porque estoy convencido que todos los mentirosos que entran a ser autoridades nos mienten. Y como ustedes pueden ser testigos, esta carretera, mire cómo estamos viviendo acá. Habiendo luchado tanto para que venga este cano en dinero, y no siquiera nos asfaltan este tramo, que es desde el Conde hasta el fin del valle. Ustedes, me ha gustado mucho que ustedes vengan y verifiquen en sitio cómo estamos y cómo nos trata la región y cómo nos trata el Consejo Provincial. ¿Alguna otra cosita más? Estoy apto para responderles y decirles, y ponerles en auto a ustedes, porque en realidad nosotros estamos recontra descontentos. Primero, por el agua contaminada. Segundo, por el servicio que no se nos da, como debe dárselos a las personas que han luchado por Moquegua y que siguen luchando. Nada, nada y nada. Y ustedes son testigos para que ustedes puedan ver cómo tenemos acá nuestros carritos. Ya no son carros, porque los carros antiguos eran de fierro. Si vemos aquí, a ver si caminamos un poco, todo este sector es una trocha, ¿no? ¿Cuántos años? La carretera Panamericana Antigua. Panamericana Antigua. Esta es la Panamericana Antigua. Y por acá pasó Luis Alvarado cuando fue campeón nacional en la carrera de Lima Tangna. Esta es la carretera. Pero el presidente regional, nada que ver con nosotros. Ha sido el desierto. Vamos a seguir el recorrido. Estamos, vamos a llegar a la zona de espejos, donde nos han informado que por ahí también discurren del agua contaminada. El petario se va directamente al petario. Sí, este, de acá más o menos a 200 metros, va a llegar a un desvío que entra hacia el río. Ahí está el botadero que se va al río y a esta agua que le van a pasar. Y la otra agua está acá arriba, en el ramadón se llama, donde está la mayor parte de agua. Pero hay días que por acá pasa más o menos un promedio de 200 litros, 150, así. Bien, señores, hemos llegado, después de un largo camino, nos recibieron cualquier cantidad de mosquitos en ese sector, señores, pero ya estamos en la zona de espejos. Y las imágenes que nosotros mostramos días anteriores eran imágenes con más abundancia de agua, porque todo el canal donde discurren las aguas del petar vienen y se dirigen hasta esta zona. Y vean ustedes, desembocan al cuerpo del río Moquegua. Vemos que ya son mezcladas con aguas de en algún momento por el sector que se han mezclado. Y como flota, ustedes vean, en este fango que encontramos aquí, hay señas que las noches, esto discurre con más fuerza. Y vean ustedes el aspecto verdoso que tiene esta zona producto de aguas contaminadas que ingresan directamente al río. Y veamos con la cámara, acompáñennos, vean ustedes, esta agua llega por aquí, desembocan directamente al cuerpo del río Moquegua. Por este lado que ven aquí, por este lado del cuerpo del río Moquegua discurre el agua limpia. Aproximadamente vemos que es un gran caudal. Nosotros no estamos haciendo ningún análisis físico-químico del agua, pero por el color percibimos que es un agua limpia por ese lugar. Pero fíjense a la altura de este sector, a nuestro lado izquierdo, cómo se mezcla con esta agua que viene de este sector. Fíjense ustedes el color de esta agua que viene desde el petario. Le hemos hecho todo un seguimiento a toda esta zona de aquí. Y se mezcla esta agua contaminada con las aguas que discurren por ese sector del río. Sinceramente, señores, en este lugar, yo, la verdad, ni nadie al que llegue a este sector se atrevería a tomar un vaso de agua de este lugar. Ni siquiera a prepararnos una limonada en este sector. Señores autoridades, ustedes tienen que hacer este recorrido. Esta ruta realmente es impresionante, cómo de esta manera se está contaminando las aguas que discurren por todo el valle Moquegua, y vamos con dirección a simplemente la ciudad de Hilo, que al ver esas imágenes seguramente van a poner su voz de alerta respecto a esta contaminación que está sufriendo el río Moquegua. Esa es el agua, señores, que consumen el ganado de todo ese sector. del valle y el agua que va al cuerpo natural del río y el agua que sirve también para regar todos estos sembríos. Eso es la realidad, lo que está pasando. Y nosotros hemos traído aquí una muestra de agua, señores. Esta no es una limonada, mucho menos es una gaseosa. Este es el agua que supuestamente dicen que es tratada. Bueno, a mí me da, la verdad, mucha preocupación y hasta asco esta agua, pero este es el agua que dicen que es tratada. Miren el color, miren el color. Esta es una agua tratada y si se pudieran acercar la cámara, hasta hay algunos animalitos acá adentro. Hay bacterias y una serie de cosas aquí dentro de esta agua que hemos nosotros recogido. Y fíjense ustedes todo lo que crece, ¿no? Este tipo de agua de color verdoso que se mezcla con el agua del río Moquegua y el agua que discurre por los canales de regadío. Esta es una agua tratada. Con esto se alimenta nuestro ganado en la zona baja del valle. Con esto se riega nuestras riquísimas lechugas, nuestros tomates, nuestras zanahorias, nuestros riquísimos choclos. Con esto se riega, señores. Esta agua está tratada. Esta agua realmente está contaminando. Y aquí las autoridades tienen que hacer algo, preocuparse, salir de sus oficinas e ir al lugar así como hemos hecho nosotros esta ruta del PETA. Mañana, señoras, los invitamos para que ustedes que son encargados de este proyecto hagan lo mismo, hagan lo propio. Señores del ALA Moquegua, señores que tienen que velar por nuestro medio ambiente, señores encargados del sector salud ambiental, vayan, ustedes tienen camioneta, tienen combustible, les pague el Estado para que hagan este trabajo y que nos representen bien a los ciudadanos, a los moquehuanos. No podemos permitir más contaminación del río Moquehuano. ¿Qué dirán los hileños? Aguas con coliformes fecales. Señores, como hemos demostrado aquí en estas imágenes. Nos vamos a una pausa comercial. Regresamos con más aquí en Agenda Regional. Y hoy me pregunto, ¿qué responsabilidad pueden tener los comerciantes para el tema de manipulación de alimentos cuando incluso se fomenta con ellos el lavado de manos para preparar los alimentos, el cual nos parece bien, saludable y prevenir las enfermedades, sobre todo cuando se trata de manipulación de alimentos que van en restaurantes, en kioscos, en todo ello. Pero, fíjense, ¿cómo podemos nosotros a ellos exigirles tal salubridad si en los propios alimentos que consumimos están regados con estas aguas? ¿Cómo podemos pensar nosotros los moquehuanos en agroexportación si estos productos, estos sembríos, estas plantas están regadas con la mezcla de estas aguas? ¿No es prioritario ello? Se habla de 500 millones que tiene Moquegua para invertir este año. Yo me pregunto, ¿no es prioritario primero solucionar el tema de la conducción de estas aguas servidas a una zona de forestación que no perjudique el valle moquehuano y de una vez por todas llevársela a la laguna de Yaracachi que ya fue declarada en emergencia hace mucho tiempo y volver a una zona bonita donde podamos respirar aire limpio donde podamos recibir a nuestros turistas como debe ser en Moquegua y poder gozar de este maravilloso clima sin tener que ingresar con estos olores pestilentes y nauseabundos que nos dan vergüenza a los moquehuanos? Eso es lo que tenemos que exigir, señores autoridades. Trabajen concertadamente. Mi Radio Expresión, mi Canal Telesur intenta hacer nada contra nadie, simplemente hacer que ustedes cumplan su función que para eso ganan su remuneración mensual que les pague el Estado para cumplir con sus funciones. Ahora, hay otras entidades también que deben velar porque se sancione este tipo de contaminación y esperemos que ahora que ha reabierto el Ministerio Público el caso, puede investigar y vayan de una vez. No esperen a que todo esto, no haya evidencias, que borren las evidencias y que todo cuando llegue ya no haya nada. No esperen eso, señores fiscales. Yo creo que de inmediato tienen que trasladarse al lugar. No creo que las investigaciones puedan demorar uno o dos meses, sino de inmediato por un tema de salud pública que nos interesa a todos los que habitamos aquí. Y un llamado pues al Ministerio del Medio Ambiente, que es un ministerio que se ha creado justamente para cuidar nuestro medio ambiente, para hacer que la normatividad se aplique en el tema de decirle no a la contaminación, pero vemos que estos ministerios solo están en Lima, no tienen ni siquiera una oficina aquí descentralizada para poder velar por esta contaminación latente que vemos en nuestro valle. Esperemos, señores, que con este reportaje no hayamos incomodado a nadie, más bien hayamos llamado la reflexión de todos los moquehuanos, quienes compramos en la chacra de la boya, quienes compramos en la paradita todas nuestras verduras, nuestras frutas, de poder concientizarnos que primero es la prevención de enfermedades. Y prevenir enfermedades es justamente velar por esta agua que se está utilizando para regar los sembríos, ¿no? Esta es una prioridad. Porque se pueden construir hospitales, se pueden construir infraestructuras para que cuando estemos enfermos lleguemos ahí. No esperemos que estemos enfermos, trabajemos en el tema de prevención. Señores consejeros regionales, cumplan su función. Señores regidores de la municipalidad, también cumplan su función. Señor alcalde, señor presidente regional, y por favor, cuando vayamos a una obra pública, sí, somos respetuosos de las instituciones. Por eso es que nosotros no ingresamos al petar a la fuerza. Cuando nos dijeron no pueden ingresar, muy bien, nos retiramos del lugar, no hemos ingresado, pero sí captamos imágenes de un cerro en la parte de arriba donde logramos mirar todo, ¿no? Entonces nosotros, por si acaso, somos respetuosos de las instancias e instituciones. Cuando nos dijeron no permitimos el ingreso porque no han pedido autorización, porque no tienen los implementos de seguridad para ingresar a una obra pública. Perfecto, señores. Nosotros respetamos la instancia del gobierno regional quien está ejecutando este trabajo. Pero lo que sí hacemos es un llamado a que agilicen este tema. Moquegua ya necesita resultados. Tres gestiones de tres gobiernos regionales que hasta el momento han pasado y que todavía no se ve esta obra conclusa. Y todavía, señores, tenemos que esperar a que terminen un estudio de deforestación que está en estos momentos observado. Y de acá a unos años más adelante, recién pensar que este problema se pueda solucionar. ¿Hasta qué año vamos a esperar? ¿Hasta el año 2020, 2025 para recién decir tarea cumplida? Yo creo que ya tienen que empezar a trabajar las autoridades aceleradamente porque les queda poco tiempo en la gestión y la población realmente quiere resultados. Ahora, se creó Pasto Grande para resolver los problemas del recurso hídrico, pero Pasto Grande creo que debe de decirle la verdad también a sus agricultores. ¿Qué agua está entregando? ¿Y qué agua está siendo mezclada? ¿A qué altura? Y ya hemos visto el kilómetro 1153 en el pasaje del señor Gersi, donde ellos tampoco están de acuerdo con esta contaminación, pero a ellos les han dicho que esta agua es tratada. Y hemos mostrado aquí en imágenes la supuesta agua tratada que se mezcla con el agua limpia y con ello se va por los canales de regadío. Hagamos y pidamos a las autoridades que se aceleren los trabajos para solucionar integralmente todo este problema y allí sí, señores, descontaminar todo nuestro Valle Moquegua. Bueno, vamos a otro tema. El tema de un audio que hoy a través de Radio Expresión seguramente algunos han podido escuchar, otros no, pero los que no han logrado escuchar este audio, vamos a compartirlo con nuestros televidentes. No con el ánimo de hacer leña del árbol caído, no, sino con el ánimo de que este audio pueda servir para reflexionar acerca de este derecho fundamental del ser humano que es la libertad de expresión. Es un derecho fundamental porque si usted no se expresa libremente en un país democrático, señores, eso es atentar contra su libertad y está expresado en la Constitución. Cuando un interés público como es la libertad de expresión en estos momentos se está viendo mellado, por encima de todo interés de un funcionario público está la libertad de expresión y por eso se convierte en un tema de connotación pública y desde aquí pues lamentamos que desde este funcionario haya querido vetar a medios de comunicación serios que lo único que hacen y que han hecho y que harán es llevarle a sus hogares la información veraz y completa. Nosotros, esa es nuestra función, que a veces sí incomoda, pero señores, estamos en un país democrático donde hay que ser tolerantes a la crítica. Los funcionarios públicos tienen que recordar que son públicos, los funcionarios públicos tienen que recordar que son sujetos a la crítica, pero las puertas también están abiertas de estos medios de comunicación para que ustedes puedan en todo caso rectificarse, pedir las disculpas del caso o de repente generar algún pronunciamiento que estamos esperando del presidente regional para ver si aprueba o respalda estas declaraciones o en todo caso el presidente regional que es lo que opina sobre las declaraciones o esta conversación que destapa un tema de censurar a medios de comunicación libres que están dando la oportunidad a que la población pueda expresar libremente sus ideas. En todo caso, nosotros pedimos que haya más tolerancia y que se respete el trabajo de los periodistas, de los medios de comunicación. Nosotros vamos a mostrar este video para que ustedes lo puedan escuchar completamente. ¿Qué ha pasado? Sí, nada con TeleSUR, pues yo te paso que digo a ti. Sí, pecho a lo que vengo a usted. No, porque si no, tú sabes, yo te llamo siempre igual para las actividades, pero nosotros no tenemos mucha situación, ¿no? Bueno, es primero del presidente, ¿no? ¿Ya pecho a iniciar? No, si no, Robert Diego, pues el tema, pues que no... O sea, no está apoyando, pues, el TeleSUR. Parece que no sé, parece que tienen ya otra consigna. Apoyando. Le sacan el ancho a presidente todos los días, si aún así cuando tiene publicidad, le sacan el ancho, entonces... ¿Por qué no se molestan? ¿Ustedes sacan la parte de la ciudad? ¿Puquina, Polí? Yo lo hice usted, David, yo también le voy a salir de Pukina. ¿Y le sacan la carretera? Ah. Sí, sí, sí. Hoy mañana va a haber conferencia del ministro de Educación ahí a las 9 de la mañana, y el clima o qué, Juan, va a haber una conferencia. Bien, señores, el audio tal cual, a través de Canal TeleSUR, para que usted pueda sacar sus propias conclusiones y haya un mayor respeto al tema de la libertad de expresión en un país democrático, en donde los medios de comunicación hacen su trabajo, las autoridades hacen también su trabajo, y los ciudadanos tienen todo el derecho de estar informados. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Agenda Regional. Mañana hemos escuchado que no nos salga ninguna invitación por escrito, pero al parecer habría una conferencia de prensa del ministro de Educación, en el cual ojalá nos llegue a nuestra mesa de redacción la invitación correspondiente para poder asistir a esta conferencia de prensa. Quiero agradecer a los demás colegas periodistas de otros medios y a la población en general que se ha solidarizado hoy con nuestro equipo de prensa, y eso nada más nos fortalece y nos compromete más aún con usted, que está del otro lado de la pantalla, o con nuestros oyentes, es para seguir adelante en este trabajo sacrificado, arduo, pero con mucha responsabilidad, porque siempre, señores, en la información tiene que salir la verdad. Nosotros nos despedimos. Agradeciendo a Milagros Adriana, que noche a noche se encarga de nuestro peinado, ella se encuentra en la calle Hilo 880. Permiso. Agradeciendo a Milagros Adriana, Gracias por ver el video.